Dios los bendiga mi gente, espero que estés bien aquí reportándose la corriente Quiero contarles sobre lo que pasó con el siervo Tower, para que estén claros sobre la situación Sobre todo, como pasó, de verdad, entiendes, que más que lo pueda decir que yo Pues cuando yo vuelvo a la vuelta, cuando vuelvo a esta vuelta de la de Cuando vuelvo a esta vuelta de la música, ahí me ponen al día sobre lo que está sonando, sobre lo que ha pasado Sobre las riñas que han habido, me pongo al día para saber cómo está el juego Me contaron que, de todas esas, una de las cosas que me contaron es que El siervo Brian se estaba tirando con el siervo Tower, se habían mandado corriente Y yo dije, ah pues, de antes, están mandándose corriente aquí, a mí que me, ¿me entiendes? Eso yo soy bueno, pues, ¿me entiendes? Desde que yo empecé la música Yo me gané, yo me gané mi lugar en tiradera ¿Entiendes? Algo, algo que tengo instalado en mí Pues yo dije, pues, si el siervo Tower le está metiendo mano, usted es la de él Él está en la de él, y también manda corriente, pues, vamos a ver, esto es deporte Como esto es un deporte, pues, vamos para encima, vamos a zumbarle a Tower Para probarnos el deporte, ¿me entiendes? Quién manda más corriente Y empecé a mandarle corriente por las redes ¿Me entiendes? Empecé a mandarle corriente porque quería medir fuerza, quería medir voltaje Y cuando Mike ve esto, Mike se queda en shock Entiendo que él se queda en shock, porque él dice, ¿por qué al Maire me está tirando? Si yo no le he hecho nada al Maire, Mike Tower a mí no me ha hecho nada, es la verdad Y él ve todos esos videos, ve Revolu que se ha formado y dice ¿Qué está pasando aquí? No entiendo, yo tengo que hablar con el Maire El punto fue que Mike Tower llegó a donde yo estaba Mike Tower no llegó con tres carros, no llegó con treinta gente Llegó Mike Tower, Gaby Casablanca y un amigo más de ellos Tres personas, tranquilos Yo estaba en la casa con más gente Nos sentamos y empezamos a hablar Él me empieza a contar El día del Maire, papi, yo te respetaba ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú me zumbaste? ¿Por qué cruzaste la línea? ¿Te pusiste a mencionar al hombre? Pues en verdad eso estuvo mala mía En esa me pasé No tenía que mencionar eso, no tenía que pasar esa raya Eso lo entiendo Entonces empezamos a hablar Empezamos a hablar Empezamos a hablar Y llegamos a la conclusión a través de unos cuantos argumentos Que esta guerra, este choque de corrientes Puede traer una población muy grande Entonces tiene sus electricistas Yo tengo mis electricistas Y yo quiero mucho mis electricistas Él quiere mucho los de él Nosotros vamos a poner a gente A buscarse problemas Por una tirajera que no nos va a dar un par de millones Lo pensamos en ese momento Y yo dije Esto no me va a dar un par de millones Esto es lo que le va a buscar El problema a la gente que yo quiero Pues ¿Para qué yo voy a hacer esta vuelta? Esto no conviene ¿Sabes qué? Tawel Papi, no te voy a tirar Y todos los videos que subís un mandote Papi, los voy a borrar Esa es la que hay Y los borré Entonces el siervo me dice El siervo Tawel me dice Papi, en verdad Tú eres muy volátil Tú eres muy volátil Tú, ¿me entiendes? Te da una loquera Y empiezas a mandar corriente ¿Cómo yo sé que tú mañana No vas a mandar otro corrientazo? Vamos a hacer algo Vamos a hacer un video Como que arreglamos ¿Me entiendes? Me lo dijo así Este Me lo dijo Me lo dijo con una buena corriente Y yo dije Pues está bien Hacemos un video que arreglamos No hay problema con eso Vamos a hacerlo Y hicimos el video Arreglando Y hablando Pero Ese video Él se iba a quedar con él Por si acaso Yo Mandaba corriente de nuevo Después de haber hablado Ese video no se iba a subir Porque, ¿me entiendes? Lo íbamos a dejar así Tranquilo El punto fue que El siervo Tawel Subió el video Este No No cumplió su palabra Pero como quiera Esto se va a quedar así Porque el argumento De que Yo quiero a mi gente Y yo no le voy a estar buscando problemas A la gente que me quiere Este Pesa mucho Tiene mucho peso eso ¿Me entiendes? Así que Aquí Les dejo claro Todo lo que pasó Ya Están claros Lo que viene es Genelisi Un disco que le dediqué a Dios Un disco que tiene Toda la corriente Tiene Mucho de todo lo que he aprendido En este tiempo Sobre mi señor Sobre la verdad Eso es lo que viene es Genelisi Y después de Genelisi Viene la corriente Que Es el disco ¿Me entiendes? Que Es la música De mi sueño Es la música que Tengo ese sueño La verdad Tengo ese sueño Quiero cumplir muchas cosas En mi vida Con ese sueño Y la corriente va Va para encima Con todo el voltaje Este Dios me los bendiga Les pido por favor Que sigan orando por mi A todo el pueblo cristiano Que sigan orando por mi Ayunando por mi Que yo sé el poder Que tiene la oración Sé el poder que tiene el ayuno Y yo sé que Que Dios se puede manifestar Y ¿Me entiendes? Cambiarme la mente Yo 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 sé que el poder de Dios es real Así que por favor Sigan orando por mi Se los pido Y pues Nos vemos Aquí La corriente No el Mayri La corriente Dios los bendiga Dios los bendiga Mi gente Muy buenos días Saludos a todos Los que están madrugando Van por el buen camino Madrugar es una De las claves del éxito Hay que levantarse Súper temprano A trabajar en nuestra corriente Para mandar yo un paso A hacer que las cosas Exploten Y cumplir nuestros sueños Eh A través de yo Haber estudiado Hasta ahora Hasta mis 25 años Haber estudiado Tantas religiones Yo estudié el budismo Estudié a los musulmanes Estudié a los satanistas Estudié Claro El evangelio La verdad Y me leí mucho el libro Y yo Rebuscando Rebuscando en mi mente Estuve como 3 días Que no dormí Rebuscando en mi mente Y encontré un tesoro Un tesoro De sabiduría De conocimiento Que solamente se deja encontrar De ese que es digno de él Solamente se deja encontrar De ese que está preparado Para él Y quiero agradecerle a Jesucristo Que no agradecerle a Jesucristo Porque Él Ni dos mil aventuras Como Romeo Tanto que ya ni sé Por eso esta noche se jura Que secuestro a la más dura Y si ella se busca otro No me duele Lo que no funciona Los votos Y la busco más dura que tú Más dura que tú Tengo un corazón que es negro Tengo un capítulo negro Mucha marihuana se fuma Los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro Tengo un capítulo negro Mucha marihuana se fuma Los pulmones negros, negros Si mañana quiero Yo me hago un millón Yo me siento en un sillón Yo borracho Soy mujer sin ron Que me pelón No juega pelota Para de un honrón Dios te bendiga Siervo de guerra Yo quiero informarte Que ya abrimos el OnlyFans En mi OnlyFans Van a estar viendo mi vida Mi alrededor Las personas que me rodean La familia de la corriente Van a estar viendo Todo el que trabaja conmigo Mi familia Van a estar viendo Los códigos de la escritura Porque les voy a dar Un par de códigos Para que aprendan a escribir Porque ustedes saben Que yo soy de la escuelita ¿Saben qué? Les voy a dar sabiduría Lo que nadie puede darles Por OnlyFans Porque ninguno Tiene sabiduría ¿Y sabéis qué enemigos? Gente que hablaron de mí Vamos a estar haciendo Más de dos millones al mes Sin contar lo que vamos a hacer En la música Así que mira Aquí les tengo un dumbbell Para que se pongan a alzarlo A ver si cogen fuerza Para forzar conmigo La corriente Y por supuesto Muchas canciones Que solamente Las personas en OnlyFans Las van a poder escuchar Buenos días mi gente Dios los bendiga Hoy es un día Bien especial Super especial Así que por eso Me puso una combi Bien dura de nuevo ¿Me entiendes? Estas tenis me las repetí Porque es que tú sabes Que están muy duras Y cuando a mí me gusta algo Me gustan unas tenis O algo así Pues yo me las pongo Un par de veces ¿Me entiendes? Les doy paletas ¿Qué les iba a decir? Ayer fui para el estudio Y lo que monté Fue tremendo corrientazo Que cuando yo mandé Ya tú sabes Cuando yo mandé Esa energía Cuando yo mandé Esa energía para la calle Todo el mundo se va a activar Y todo el mundo Tú sabes Va a reventar Así que el que quiera Saber lo que yo monté El que quiera sentir Un poquito De ese amperaje Que se meta Mi OnlyFans Que ahí está el preview Dios me los bendiga mucho Caminen con temor de Dios Caminen con temor de Dios Siempre haciendo el bien Y ustedes saben Dios me los bendiga La corriente